Amigos, los fuertes terremotos continúan haciéndose sentir en todo el mundo, y esta vez, los expertos acaban de confirmar que este último 18 de marzo ha temblado nuevamente la tierra. Veamos con más detalles. Un nuevo sismo ha sacudido al país de Afganistán. Recordemos que este país es altamente destructivo cuando se tratan de fuertes remesones de la tierra, debido a que sus construcciones no son arquitectónicamente sostenibles. Tal como acaban de detallar los especialistas, ha temblado justamente en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Este fuerte remesón de la tierra ha tenido una magnitud de 5.4, así como también una profundidad de 10 kilómetros, tal como detallan los especialistas, y también nos han mostrado el mapa exacto del epicentro. Este fuerte remesón de la tierra ha provocado que cientos de casas en esta zona empiecen a temblar. Asimismo, los especialistas han indicado que la actividad tectónica que se está desarrollando en la tierra en las últimas semanas viene siendo materia de estudio por especialistas, ya que son muchas las partes del mundo que están temblando, tanto en la tierra como en el mar, y los expertos están recomendando que, ante estas eventualidades sísmicas, llevemos una mochila de emergencia. Esta mochila debe contener elementos básicos que nos pueden servir por si ocurre un fuerte terremoto en cualquier momento. La mochila debe contener agua embotellada, comida enlatada, radio a pilas, así como también dinero en efectivo. Espero que esta información te haya servido. Suscríbete a nuestro canal para más. Gracias por vernos.